Yo quiero enviar un saludo primero a mis paisanos de Veracruz, del sur de Veracruz, e informarles que ya se está cerrando el basurero de Las Matas, que era un foco de contaminación en toda esa zona, Cuatacualcos, Minatitlán, y pedirles que ya no vayan a ese basurero. Ya se está iniciando el depósito de basura mediante un tratamiento especial en Nanchital. Y quiero agradecerle al pueblo de Nanchital por su apoyo, porque nadie quiere que le pongan un basurero. Sin embargo, nosotros estamos garantizando que no haya ningún tipo de contaminación. Es un basurero cuidado por la Secretaría de Medio Ambiente. Van a tener la seguridad de que no va a haber ningún problema. También que ellos tengan la información que no fue un asunto de la presidenta municipal, que no la culpen a ella. Es algo que se decidió entre todos. Participaron todas las autoridades municipales y ella nos está ayudando. Y es algo que yo les pido. Y vamos a ayudar a Nanchital con obras. Es mi compromiso. Como una recompensa, porque nos ayuda a resolver un problema que llevaba muchos años, muchos, muchos años, y ya se está cumpliendo con esto. Pero es importante que tengan la información y que nos ayuden. También no se va a contaminar nada, las aguas, no vamos a permitir que haya malos olores. Se está trabajando tanto Conacyt como la Secretaría de Medio Ambiente, los gobiernos municipales, desde luego el gobierno del estado de Veracruz, todos juntos. Entonces, informar esto y aprovechar la oportunidad para esto.